Hola mis chonas, bienvenidas a mi canal nuevamente, me presento por si algunas de ustedes no me conocen aún Mi nombre es Sonia, pero ustedes me pueden decir Chona o Chonia como ustedes gusten El día de hoy les vengo a hacer un video que me han estado pidiendo por mucho tiempo mis chonas Pero ya llegué con ese video, me tardé, pero lo prometido les cumplí mis chonas, para que vean que no les quedó mal El día de hoy les vengo a traer mi colección de maquillaje Oh my god mis chonas, la última vez que les hice mi colección de maquillaje fue como hace un año por ahí Les voy a dejar un clip por aquí, si mis chonas Ese fue mi colección de maquillaje y estoy muy orgullosa de donde empecé con mi colección Esa colección fue mi favorita, sigue siendo mi favorita porque desde ahí empecé con esto del maquillaje Me empezó a encantar, fui comprándome mis cositas y estoy muy orgullosa de lo que he logrado Y estoy muy contenta de tener esos recuerdos en YouTube Y ver mi colección ahorita en verdad estoy enamorada Y primeramente Dios, con el tiempo planeo comprar mi Vanity, mi sueño, mi Vanity Y sé que lo voy a cumplir y yo les voy a compartir ese sueño hecho realidad con ustedes mis chonas Para que vean que todo en esta vida se puede Pero trabajando duro, echándole ganas y no darse por vencida Yo me pongo bien sentimental mis chonas Ustedes ya me han de conocer Pero pues hay que dejar esas lágrimas Esas lágrimas, como les digo, siempre son lágrimas de felicidad De todo el logro que he visto que yo he cumplido Pero mis chonas, pero mis chonas Antes de empezar con este video Si ustedes no se han suscrito a mi canal Que están esperando es totalmente gratis Solo pica el botón de suscribirse Y también la campana de notificaciones Para que sepan de mis próximos videos Y no se pierdan de ningún video de la chona También les invito a que compartan mis videos en sus redes sociales Para que mucho más personitas los vean Y se queden como que wow Que me he estado perdiendo todo este tiempo También les quiero pedir el favor Si no han pasado el canal de mi mamá Del campo a tu mesa Pasen a su canal Oh my god mis chonas Van a aprender unas recetas super ricas Este, al estilo guerrero Así que suscríbanse a su canal Y déjenle un comentario de amores de amores En su video reciente Dejándoles saber que van de la parte de la chona Y si ustedes no han pasado mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook y TikTok Les estaré dejando los links ahí abajito En la cajita de descripción Ahora sí hay que empezar con este video ¡Suscríbete al canal! Voy a empezar con la primera hilera Como pueden ver tengo dos palettes aquí One is the James Charles And the other one is Too Faced Then and Now Eyeshadow Palette Está muy bonita Miren como brilla Y la tengo con esta decoración Esta la compré en Dollar Tree Es un unicorn Miren que bonito se ve bien chistosito Ahora sí vamos a ir con la segunda Mis chonas Wow Oh my god Creo que esta es mi favorita Creo que esta es mi favorita sección Este de todo Este Donde tengo mi maquillaje Ahorita les voy a enseñar todo lo que tengo Vamos a empezar con estos Como lipsticks Estos son de Too Faced No tengo muchos aquí Porque los tengo organizados como por ¿Cómo les digo? Como si tengo cuatro de Too Faced Los tengo todos juntos Si me puedo explicar bien Pero tengo estos Estos son los Metallic Sparkle Lipsticks Estos los compré en TJ Maxx All of you guys know By the way Excuse me by my ugly fingers Este No me hice las uñas Pero está bien mis chonas Yo sé que ustedes siempre me comprenden So yeah I have those Estos tres Que por cierto No los he usado Si lo sé mis chonas Tengo un maquillaje que no he usado todavía Pero los tengo que usar Primeramente Dios pronto So I have these three right here These are the shades Maria No Marcia Marquilla Algo así ustedes Este Ustedes están viendo los nombres Si no lo estoy pronunciando bien Pues discúlpenme mis chonas Tengo TF20 And Miss Thing Tengo estos dos rojos Que estos los he usado antes Estos son los tonos Breakfast Club Aquí Y también tengo El de He's With Me So I have those Three No Three, four, five Right there Y al lado Mis chonas Estoy súper enamorada Pueden ver todos los colores Que se ven aquí Por donde empiezo Yo digo que voy a empezar Por aquí abajo Y luego lo emocionante Voy para arriba Aquí tengo como palettes Este Pequeñas Estas Son La Hues Eyeshadow Hues Algo así Este De Color Workshop Y también tengo estas De LA Girl Que son Blushes Over here Tengo estos Súper bonitos Miren Oh my god Miren 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 También tengo esta paleta De aquí Que por cierto No la he usado Esta es así Miren Súper bonita Pero no la he usado Mis chonas Les digo que tengo maquillaje Que todavía no he usado So ya tengo esa Esta acá atrás Tengo este palette De Bisú Que por cierto No la he usado Mis chonas Este Tengo mucho maquillaje That I so haven't used Y si este Me da pena decir Que no la he usado Porque pues Es que mis chonas Ustedes me deben entender Me la paso trabajando Y casi este No No me maquillo Para ir al trabajo Así Nomás Ustedes me han visto Como me voy Pestañas y cejas Y es todo Pero pues si Tengo que usar Más maquillaje So tengo esta Que compre en México Por cierto Aquí tiene el precio Todavía 35 pesos Y también tengo Este de Stila Oh my god This one is so gorgeous Look at that So gorgeous Y acá atrás Tengo más A ver Déjenme ver Déjenme ver Si los puedo sacar Estos los compre En Sally Son como Este individual Eyeshadows Súper Súper bonitos Miren Y aquí atrás Tengo más Como pueden ver Las cajitas Si están un poco Maltratadas Pero lo de adentro No está maltratado Prefiero que se maltraten Un poco más Las cajas Que este Como Esto Lo de aquí Pero pues tengo Este Y aquí atrás Tengo este Que por cierto Les voy a ser Sincera Este Ya tengo Un poco De tiempo Pero les voy a decir Porque tengo Este Muchas cosas Que son Un poco Viejas Pero les voy a decir Porque Mis chonas La mera verdad No lo uso Ese Este Ese Hice un video De un maquillaje Hace mucho Tiempo Mis chonas Hace mucho 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 Tiempo Le estaré Jando el clip Por aquí Me trae muchos Recuerdos Incluso creo Que fue como Mi segundo Video Por ahí Pero pues Si Tengo muchas Cosas Así como Recuerdo Porque Todavía Quiero Conservar Esas Cosas Para yo Mirar Y decir Wow Con esto Empecé Y después Tengo Esta Que por cierto No la he Usado A ver Si la puedo Sacar Que es Esta Este Se hace Para acá Y para allá Casi no lo puedo Sacar Mis chonas Pero pues Ustedes Saben Se dan la idea Y ahora Vamos Con el Segundo Que es Este Voy a mirar Que bonito Se ve Oh my god Ok Les voy a enseñar Primero Estos Brillos Estos son De la marca Elf Este No estoy segura Como Se llaman Creo Que era Algo Con Cold No Obviamente Algo Porque Son Dorados También Tengo Estos Este Pigments Super Super Bonitos Miren 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 A ver Vamos Estos No se si Recuerdan Que en un Video Cuando Se Se Como Estos Rositas Y Naranjas Me Parece Por Ahí O El Amarillo También Les Dije Que Tenía Muchos Y Pues Si Tengo Todos Estos Estos Son De La Marca Jaycee Cosmetics Como De Todos Rositas Verde Azul Muchos Tonos Rositas Morado Esta Sección La Tengo Un Poco Vacía Porque La Tengo Que Llenar Con Más Cosas Y También Como Pueden Ver Tengo Estos Brillos De Bisú Que Por Cierto No Los He Usado Todavía Esto Los Compré En México Y Me Costaron Creo Que Fueron 15 Pesos No Recuerdo Si Son 15 Pero Miren Súper Bonito Tengo Este Tengo En El Ton 0 8 Es Como Un Tipo Naranja Coral Muy Bonito También Tengo Este En El Ton 10 Como Pueden Ver Ahí Y Este Es Como Un Azulito Tiene Como Un Mix De Colores Mission Y Este Verde El Limón Que Este Es El Número 7 Miren Súper Súper Bonito 15 Pesos Si Dice 15 Pesos Así Que Si Tengo Que Usar Esos Ahora Vamos Aquí Mis Shonas Donde Pueden Ver Todos Mis Glitters Oh My God Estoy Súper Enamorada De Esta Sección Porque Hay Muchos Colores Como Creen 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 La Dollar Tree Por Un Dollar No Recuerdo Si Venían Creo Siete Y Puse Todos Los Brillos Hace Unos Meses Compré Estos Los De Beauty Creations Ahorita Les Enseño Los Tonos Y Todo Pero Este Fui A La Dollar Y Mire Estos Y Dije Estos Me Van A Servir Para Algo Y Los Compré Para Mis Brillos Para Que Así Combinaran Un Poquito Más Y Miren Cuantos Brillos Tengo Mis Chonas Tengo Todos Los Colores Tengo Este Blanco Súper Bonito Miren Este Tengo Este Muchos Platas Como Pueden Ver Este Plata Plata Y Este Es Como Plata Tornasol Oh my god Súper Bonito Este Y Este Como Pueden Ver Está Un Poco Más La Diferencia Porque Este Es Un Poco Más Como Y Este Es Un Poquito Más grueso Tengo Este Morado El De Aquí Este Como Color Fuchsia Color Azul Como Cielo Rojo Nomás Poquito Pero Todavía Lo Puse Ahí Y También Tengo Este Azulito Súper Bonito Este Como Color Gold Pero Muy Tierno Este Como Copper Naranja Acá Atrás Tengo Más Les Enseño Este Ya Se Los Enseñé Este Está Súper Bonito También Es Un Rosita Este Aquí Es Un Negro Pero Miren Tiene Como Un Tipo De Diferentes Brillos Este Que Es Color Café Este Oh My God Este Está Súper Bonito Me Imagino Un Maquillaje Así Bien Así Bien Dramatic Este Rosita Como No Como Un Lila Este Verde St. Patrick's Day Este También Súper Bonito Y Este Para que vean Que me encantan Los brillos Estos Están Súper Bonitos Y También Aquí Atrás Tengo Más Estos Son De NYX Por Cierto Súper Bueno Se Lo Recomiendo Y Son Estos Los Tonos Gold Copper Y Ruby Usé Este Para Este Para Valentine's Day Creo que fue Este También Tengo Estos Miren El negro El tornasol Este Está Súper Bonito También Estos Son Los tonos Estos Los compré En Marshalls Creo Por ahí Pero Los he visto Que los venden En Target Así que pueden Checar en Target También Tengo aquí Este Lo compré En la Maw Compré Este En el tono 03 Está Súper Bonito También Y Este Apenas Lo compré Este Hace Unas Semanas Por ahí My Hermana Como Muchas La conocen Estábamos En TJ Maxx Habíamos Visto Este Un Color Morado Pero No Lo Quería Porque Digo No Se Siento Como Que Ya Tenía Aquí Y Quería Otro No Se Hasta Que Me Convenciera Y Este Me Convenció Súper Bonito De Anastasia Creo Me Custó 4 99 3 99 Por ahí Pero Súper Bonito No Lo He Usado Todavía También Y También Aquí Tengo Los De Beauty Creations Que No Los He Usado También Para Un Video Si Los He Usado Algunas Veces Cuando Me Maquillo Yo Sin Hacer Video Pero Así En Videos No Este Es Súper Bonito Miren Que Bonito Este Es El Para Que Mentirles Esto Los Compré Como En Una Como En Una Garra Una Super Este Se Llama Fairy Dust Súper Bonito Color Baby Pink Pero Tornasol Todos Este Este Como Que Me Recuerda Al De Nex O No Está Un Poquito Más Fuerte Casi Igual Pueden Ver Casi Igual Pero Está Súper Bonito Este Es El Tono Mixology Y También Tengo Este Azul El De Aquí Súper Bonito Este No Se Ve Casi Tornasol Este Se Llama Aqua Acá Atrás Tengo Más Brillos Como Pueden Ver Chunky Ones Estos Este Pues Si Casi No Los Uso Aquí Al Lado Tengo Este Como Liquid Eyeshadows Todos Los De Aquí Atrás Pueden Ver Estos Son De Estela Estos Son Los Tonos Diamond Dust Diamond Dust Es Mi Favorito También Kitten Karma Bonito Gold Goddess También Tengo Este Que No Lo He Usado Creo También Todo No He Usado Mis Shonas Pero Este Es El Ton Número 2 Es De Milani Está Súper Bonito También Tengo Que Hacer Un Maquillaje Con Este Se Se Llama Hypnotic Hypnotic Lights Aquí Atrás Tengo Más Liquid Eyeshadows Estas Son De La De La Marca Nick AK Algo Así Pero Súper Bonitos Como Pueden Ver También Tengo Este Este Como Blanco Como Un Rose Gold Aquí Tengo Otro De Estos De Brillo No Me Dado En Cuenta Aquí Al Lado Tengo Estos Que Por Cierto También No No He Usado Estos De La Marca Bebe Tengo Estos Dos Tengo Más Estela Como Pueden Ver Tengo Muchos Estela Mis Chonas Aunque También No He Usado Miren Tengo Into The Blue Fairy Tell Yellow Tells Bebe Garnet Smokey Storm Todos Estos Mis Chonas Este Casi Los Productos Que También Tengo Aquí Más Painted Lady Kitten Y Tengo Este Admiral Esto Lo Se Para Un Maquillaje También Tengo Estos De Too Face Miren Este Glitter Gold Zorn Glitter Pop Peel Off Eyeliner Y Este Es El Half Mermaid Este También Fairy Queen Super Super Bonitos Si Esos Son Los Que Tengo Ah No Les Enseñé Este El De Aquí Este Slash Plash Ojalá Ahí lo estoy pronunciando bien Super Bonito Como pueden ver Liquid Shadow Aquí Al lado Pueden ver Que tengo Como Las Bases Concealers Vamos a Empezar Con Estos Este Es El Que Uso Para Mis Cejas Como pueden Ver Tengo Más Concealers De Bisú Este Como Contour Que Nomás Lo Usé Una Vez Pero Es Todo Esta Base De Wet Wild Esta De Elf Que Apenas Lo Compré Así Que Déjenme Yo uso Esta La De Wet Wild Y La Siento Que Está Bien O sea No Está Mal También Estas Bases También Tengo Muchas Bases Porque Maquillo A mi Mamá Y Por eso Es De Que Tengo Sus Bases Aquí Porque Yo La Maquillo Tengo Estas De LA Girl Esta Está Súper Súper Buena Pero La Que Más Me Gusta Es Esta Porque Yo Tengo Oidy Skin Y Esta Compliments De Mi Piel Porque Se Ve Súper Lisa También Es Porque Obviamente Trato De Cuidármela Un Poco Y Por eso Es De Que Se Ve También La Base Bonita Mis Chonas Porque Eso Es Lo En Marzo Y Quiero Comprarme Una Que Sea Mi Tono Porque He Estado Escuchando Que Hay Muchos Good Reviews De La Base De Bisú So Si Tengo Esas Tengo Aquí Tengo Otra Base Que También Me Gusta Es La De Maybelline The 24 Hour Foundation Esta Acá Atrás Pueden Ver Que Tengo Como Primers Más Correctores Este Es De Beauty Creations Que Por cierto No Lo he Usado Todavía Pero Pronto Lo Voy A Usar Solo Estoy Esperando Que Se me Cabe Este Smashbox Que Este Es Mi Favorito Se Lo Recomiendo Este Si Está Un Poco Pricey Pero A mi En Verdad Que Si Me Gusta Quizás Ha De Funcionar Igual Que Este No Este No Oh Saben Que Mis Seanas Lo Les Voy A Hacer Un Video No Pensé De De Comparando Este Con Este De Beauty Creations Porque Si He Mirado Muchos Good Reviews De Este También Tengo Este Setting Spray De Smashbox Aquí Tengo Más Productos De Smashbox Tengo Este También Como pueden Ver Tengo Dos Porque Si Me Me Gustaron Y Este Casi Casi Me Lo Termino Y Ya Estoy Con Este Mis Chonas Este También Lo uso De vez En Cuando Es El Photo Finish Primer Plus Moisturizer En One Súper Bueno Los productos De Smashbox No Les Voy A Mentir Como Les Dije Están Un Poco Altos Los Precios Pero Pues 100% Recomendado Este Es Mi Favorito Este Siento Que Me Deja Un Acabado Así Como Liso Los Poros Los Poros Misionas Porque Yo Tengo Muchos Poros En La Nariz Y Cuando Me Pongo Esto Si Ve Una Diferencia So Se Lo Recomiendo Este Tómenle Un Screenshot También Que Más Tengo Aquí Estos De Color Pueden Ver De L.A. Girl Para Este Como El Acne Tengo Estos Tres Los De Aquí Como Pueden Ver Aquí Vamos Ir Con Los Lip Product Super Super Bonitos Todos Les Voy A Estar Enseñando Este Cuáles Son Mis Favoritos Mis Favoritos Son Estos Muchos De Estos Me Los Llevar A México Porque Siento Que Van A Resaltar Mucho Los Colores Como Los Colores Más Vivos Este Si Se Lo Recomiendo Super Bonito Este Es El Ton 22 Todos Estos Son De Milani Los 6 Estos Este Es El Número 10 Y Este Es El Número 12 Si Pueden Ver Que Estos Son Metallic Los De Aquí Tengo Este También Como Un Tipo Naranjita Este De Aquí Es Como Un Tipo Fuchsia Súper Bonito También Y Los De Aquí Son De Victoria Secret Estos Lip Gloss Que Por Cierto Me Gustan Este Me Gustan De Aquí El De Mano Izquierda Este También Pero Casi No Lo Uso Es Como Un Rosita Súper Bonitos Estos Son En El Ton Wink Wink Y Charmed Aquí Atrás Tengo Más De Victoria Secret Como Pueden Ver Velvet Matt Tengo Diferentes Tonos Como Pueden Ver Aquí También Tengo Este Aquí Es Diferente Este Es Liquid Color Creo Que Era Este También Otro Liquid Color Tengo Diferentes Colores Y Como Pueden Ver Accompletamos La Sección Número Uno Estas Cosas Se Me Olvido Mencionarles Que Las Compré En Dollar Tree También Muchas De Estas Decoraciones Las Compré En Dollar Tree También Esta Dónde La Compré Este Organizer La Compré En TJ Maxx Me Parece Y Estas Las Compré En Dollar Tree Por Un Dollar Así Que Las Veo Súper Bien Porque Miren Súper Organizado Todo Este Si No Les Mentir Me Costó Un Pricy Creo Que Unos $30 $25 Por Ahí Pero Todo Se Este Aquí Súper Bonito Como Pueden Ver Glittery Ese Lo Compré En Burlington No Recuerdo El Precio Lo Máximo Que Me Pudo Haber Costado Fue $10 O Quizás Más Económico No Estoy Segura Mis Chonas No Estoy Segura Pero Por Ahí Creo Que Si Les Hice Un Haul Les Hice Un Haul Enseñándoles Mis Compras Y Este Estaba Ahí En Este Video Como Pueden Ver Tengo Mis Brochas Así Un Poco Organizadas Por Color Y Estilo Y Marca Estas Son De Kat Von D Por Aquí Tiene Que Si El Logo Como Pueden Ver Si Estas Son Kat Von D Si Ven Algunas Que Están Un Poquito Este Con Maquillaje Porque Obviamente Las Usé Para Este Video Me Maquillo Y Pues Aquí Dejo Mis Brochas Como Esta Esta es Mi Favorita De Foundation Aquí Tengo Esta También Tengo Estas De Real Techniques Como Pueden Ver Mi Colección Estas Son De La Marca MAC Si MAC También Esta Oh My God Esta La Compré En La Dollar Tree Ustedes Saben Mis Chanas Yo Siempre Estoy Con Los Deals Así Que Ustedes Siganme Para Yo Dejarles Saber Donde Encuentro Todas Estas Decoraciones Súper Bellas Y Por Buen Precio También Sigan A Mi Hermana Mai Hernández Su Canal Porque Gracias A Ella También Yo He Visto Muchas De Estas Cosas Estas Brushes Ella Les Ha Enseñado En Sus Videos Todo Lo Que Encuentra Por Buen Precio Así Que Si Tengo Esas Aquí Al Lado También Tengo Más Brochas Estas Las De Aquí Son De Creo Nomás Hay Una De Elf Pero Son De Wedding Wild Todas Estas Y Buen Precio Cada Una Cuesta Como Un Dólar Súper Económica Se Recomiendo Son Súper Buenas También También Tengo Esta Sección Estas Son Como Revueltas No Son Como De Marca Ni Tengo Como Como Hay Que Decir Esta Que Tenga Otras Dos Que Se Parezcan Igual O Tres O Cinco Una Estas También Tengo Aquí Mis Brochas Mis Primeras Brochas Mis Sonas Como Pueden Ver Estas Las De Aquí Súper Bonitas Estas Las Compré En Amazon Es Así En Amazon Que Me Recomendó Una Prima Mía Con Estas Empecé A maquillar Mis Sonas También Súper Buenas Tengo Para También Este Ponerme Las Pestañas Aquí Atrás Tengo Estas Brushes De Bebé Súper Buenas Para Difuminar Y Esta Es Mi Highlighting Brush Súper Buena También Y Estas Son De La Marca ¿Cuál Es la Marca? BH Cosmetics Están Súper Bonitas Color Marble Miren Así Que Si Tengo Diferentes Este Brochas Estilos Esta ¿Dónde La Compré? Marshalls Creo Que Así Tener Como Mi Colección De Maquillaje Así Que Si Mis Chornas Esa Esa Tercer Hilera Ahora Vamos Con La Cuarta Hilera Aquí Oh My God Vamos A Empezar Con Este Ramo El De Aquí Super Super Bonito Como Pueden Ver Este Ramo Tiene Un Significado Muy Bonito Para Mi Este Es Mi Recuerdo De 15 Años Este Lo Tenía En Una Caja Guardado Y Dije ¿Por qué No Ponerlo En Un Lugar Donde Se Va A Lucir Y Lo Puse Aquí Compré Este Florero De La Dollar Tree Pero Miren Que Bonito Está Vería Muy Bonito Super Super Bonito Así Que Si Eso Es Un Recuerdo Ahora Si Vamos A ir Con El Maquillaje Por Cierto Me Pueden Ver Allí Hi Mis Chonas I'm So Lid Aquí Mis Chonas Pueden Ver Vamos A Empezar Con Esta Sección La De Aquí Tengo Blushes También Tengo Unos Highlights Porque No Cabían Ahí Pero Ustedes Van A ver Por qué Aquí Tengo Este Es Mi Favorito Este Es El Tono Durazno Lo Han Visto En Todos Mis Videos De Maquillaje También Tengo También Tengo Este De Milani Que Por Cierto Es Bueno Pero Me Me gusta Más El De Bisú Para Que Mentirles Tiene Como Un tono De Highlight Así Muy Suave También Tengo Este El Wet n Wild Que Se Da Como Un Toque Así Como Natural Este Es El Tono Keep Peach Muy Bueno Por Cierto Se Lo Recomiendo También Aquí El De Al Lado Tengo El De Too Faced Que Este Es Un Melting Powder Brush Este No Lo He Usado Aquí Atrás Tengo Estos Highlighters Super Bonitos De Kat Bondi Que Uno Lo Usé Pero No En Un Video Creo Que Fue Este De Aquí Están Bonitos Mis Chonas Después Les Voy a Dar Un Review También Aquí Atrás Tengo Contours Bronzers Y Tengo Este Polvo De Mi Mamá Que Lo Uso También Tengo Este De Lorac Y Atrás Tengo Mi Favorita Palette De Highlight And Contour Que Es La De Beauty Creation Se Aquí Atrás Tengo Este La De Chocolate Heart Highlighter For Your Face And Eye Ahora Aquí Atrás Tengo Mi Air Spawn Como Pueden Ver Que Ya Me Tengo Que Comprar Otro Porque Casi Se Me Termina Y Mis Favoritos Setting Sprays Oh My God Mis Sean Se Lo Recomiendo En Verdad Este Es De Beauty Creations El Que Más Me Gusta A Mi El Que Huele ¿Cuál Es El Nuevo Es Este El Nuevo Pero Apenas Me Compré Otro Porque Es Mi Favorito Y Voy A México Y Me Quise Comprar Otro Porque Digo Que Tengo Que Maquillar A Mi Mamá A Mí Y Pues Si Me Compré Otro Aquí Al lado Tengo Mis Highlighters Oh My God Mis Highlighters Tengo Dos Aquí Pero Como Pueden Ver Si Tengo Un poco Este De Variedad Tengo Este De Physicians Formula Es El Butter Highlighter Que Este Lo Recomiendo Pero Este Lo Recomiendo Más Como Con Una Piel Así Como Morena Siento Que Resalta Mucho Más También Tengo Este La Colors Luce Face Shimmer Que Este Es El Tono Como Es El Tono Gold Dust Muy Bonito Por Cierto No Lo He Usado Así Que Pues Se También Tengo Este De Wet Wild El Highlighting Powder Este Es El Tono Precious Petals Super Bonito Y Este Oh My God Pueden Ver Que Casi Bueno Ya No Tiene Este Nomás Tiene Bien Poquito Pero Todavía Lo Uso Mis Chonas Super Recomendado Este 100% Es De LA Colors Shroving Y Este Es El Tono Champagne Ya Está Super Maltratado Ya Se Quebró Todo Pero Pues Todavía Funciona Mis Chonas I Can't Give Up On This One Super Recomendado Como Les Dije También Tengo Este De Too Faced Ese Es El Tono Rosy Este Highlight Se Lo Recomiendo Está Super Super Bonito También Tengo Este Sleek Que Me Encanta Por Cierto Otro Highlighter Que Tengo Este Aquí Que Me Encanta Por Cierto Este Es El Just Color Pro Glow Este Es El Tono Unicorn Dust Si Unicorn Dust Se Lo Recomiendo Muy Bueno Y Pigmentoso Este Que Por Cierto No Lo He Usado Es De LA Colors Este Es Un Liquid Shimmer Highlighter Pero No Lo He Usado Y También Otro Que Tengo Que No He Usado Es Este El Estela Este Es Lumen Sense Creo Que Si Lo Usé Una Vez No Recuerdo No En Un Video No No Creo Que Tiene Que Ser En Un Video No Creo Pero Este Lo Sé Les Voy A Ser Sincera No Me Convenció Mucho Solo Lo Usé Como Una Vez O Dos Vezes Pero Pues Lo Voy A Usando Más Ahora Vamos Aquí Atrás Con Las Mascaras Tengo De Elf Tengo De Sleek Este De México Tengo Este Que Es De Aceite De Argan Y Este La Kimp Que Son De Too Faced Que Por Cierto Son Mis Favoritos Y Los De Mi Hermanita Pueden Ver Que Tenemos Muchos Porque Si Nos Encanta También Tenemos Este Pequeño Así Están Un Poco Price Pero Si Valen La Pena Mis Chonas También Otras Tengo Este Major Hungover Coconut Water Super Size Replenishing Face Primer Que No Lo He Usado Pero Pues Lo Tengo Que Usar Pronto Y Aquí Al Lado Tengo Mis Beauty Blenders Como Pueden Ver Y Pues Si Allí Tengo Las Beauty Blenders Este Lo Compré En Dollar Tree También Este Mis Chonas Estoy Segura Que Este Lo Compré En TJ Max Or Marshalls Tiene Que Ser Por Nomás Tengo Este Como Light Up Sign Que Dice La Chona Glam Le Puse La Chona Glam Porque Es El Lugar Donde La Chona Se Arregla Y Se Pone Bien Bella Mis Chonas Y Por Eso Le Puse La Chona Glam Así Que Pues Se me Hizo Muy Creativo Ponerle Ese Nombre Ahora Vamos Ir Aquí Abajo Lo Que Tengo Aquí Es Esta Pineapple Que Compré En La Burlington Marshalls Marshalls No recuerdo Cuanto Me costó 10 Dólares Por Ahí También Tengo Esta Palette La De Aquí Esta Es De Becca Y Se Me Hizo Muy Bonito Para Ponerlo De Adorno Como Pueden Ver Es Como Un Tipo Como Rose Gold Y Aquí Tengo Mi Favorito Que Dice The Only Drama That I Enjoy Is My Lashes Porque La Verdad Mis Chonas Es El Único Drama Que A Mí Me Gusta Mis Pestañas Dramáticas Esta La Compré Marshalls ¿Dónde La Compré? Todo Lo Que Compré Tiene Que Ser En Burlington Marshalls Or TJ Maxx Pero Esta Es La Sección Como Pueden Ver Super Super Bonito Que En Esta Sección Pueden Ver Que Hay Palettes También Esta Esta Como Cajita Que Tiene Mi Inicial Ahí Nomás Tengo Como Recibos O Papelitos Ahí Que Tengo Que Guardar Mis Chonas Pero Pues Si Tiene Mi Inicial S Y Este Tiene Gold Me Gusta Que Tiene Gold Estas Son De Revolution Si I Heart Revolution Estas Están Super Bellas Miren Tengo Cuatro De Revolution Aquí Luego Tengo Esta De Anastasia Es La Sultry Palette Super Super Bonita Miren Que Bonito Brilla Aquí Tengo Esta La De Too Faced La De Chocolate Gold Palette Me Encanta Por Cierto Esta De Too Faced Que Por Cierto No La He Usado Mucho Pero Es La Semi Sweet Chocolate Bar Aquí Atrás Tengo La De Anastasia La Subculture Y Otra La De Anastasia La Prism Esta También Que Me Regaló Mi Amiga Esteliz Y Esta La Designer Tengo También La Take Me Back To Brazil Que No La He Usado Y También Tengo Esta Daisy Marcus Que No He Usado También Y Esta Que Me Encanta Mis Chonas Me Encanta Es La Cake Park De Amor Us Ahora Vamos Aquí Al lado Donde Pueden Ver Mi Palette La De Blue Blood La De Jeffree Star Super Bonita Aquí También Tengo Este La Pretty Little Planet La De Too Faced Todo Pueden Ver Que Está Organizado Como Por Color Aquí Pueden Ver Que Hay Un Pop De Azul Y Pues Si Este También Tengo Este Que Es Un Tipo Elefante Y Este Es Un Perro Creo Lo que Si es Un Perro Este Eso Los Compré En La Dollar Tree También Y Pues Si Me Encanta Esa Sección Miren Miren Que Bonito Ahora Vamos Aquí Abajo Ir Con Esta Primera Este Como Little Compartment Aquí Pueden Ver Que Hay Glitter Eyeliner También Para Pegar El Brillo Glitter Primers Básicamente Hay Puro Liquid Eyeliner Y Glitters Así Que Si Pueden Ver Que Hay Muchos Brillos Aquí Oh Y También Estos Liquid Eyeliner Azul Amarillo Aquí Al Lado Mis Tengo Contact Que Pero Pues En Mis Videos No Uso Lentes Todos Los Días Así Que Uso Mis Contacts Aquí Tengo Pestañas Como Pueden Ver De Diferentes Estilos Aquí Al Lado Tengo Lápices Y También Brow Show Porque Eso Es lo Que Uso Para Mis Cejas Pero Si La Mayoría De Aquí Los Productos Que Tengo Son Lápices Para Los Labios Para Los Ojos Si Eso Lo Muchas Pestañas Acá 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 Si Mis Tengo Muchas Pestañas Aquí También Tengo Más Más Acá Por cierto Estas Ya no Los Uso Mucho Y Pues Si Pueden Ver Que Tengo Más De Cherry Blossom Diferentes Estilos Que Por cierto Super Recomendados Y Super Económicos Un Dólar Mis Chonas Y Super Ustedes Pueden Ver El Pelo No Es Así Como Plástica También Estas Que No Los Usado Pero Pues Las Tengo Que Usar Estas También Mis Favoritas Y Estas De Ali Express Estas 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 Pueden Pestañas De Las Termino De Usar Y Si Mis Chonas Esa 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 Súper Bonito Y Organizado En Esta Área Pueden Ver Que Tengo Mis Perfumes Y Unas Lotions Aquí Pueden Ver Que Tengo De La Pink Este Es De Justin Bieber Que Me Regaló Mi Hermana Y Mi Cuñado Estos Dos Estos Me Encantan Este Las Botellas Como Pueden Ver Esta Súper Súper Cool Esa Esta También Es De Nicki Minaj Este Es Mi Perfume Favorito De Bebé Como Pueden Ver Y Acá Si Me Lo Termino Y Tengo Este Small One Súper Bonito Como Pueden Ver También Ese Este Se me Hice Súper Bonito Porque No Se O sea Le Para Pone 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 Cancilla Pero Ya Cambie Este Las Moneras Está Súper Súper Bonito Todo Es Como Rosita Lila Morado Esta La Compré Home Goods Creo que Home Goods O donde No 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 Como Se Didis Creo Que Es La Tienda Que Se Didis No Estoy Muy Segura Porque No Voy Mucho Allá Voy De Vez En Unos 12 Dolares No Estoy Muy Segura Mis Chonas No Les Quiero Mentir Pero Lo Máximo Que Me Pudo Haber Costado Fue 15 Dolares Pero No Creo Que Me Costó Eso Y Ya Este El De Aquí Como Les Enseñé Ese Lo Compré En Burlington Me Parece No Recuerdo El Precio No Creo Que Lo Tenga Mis Chonas Algunas De Las Cosas Si Tengo Burlington Ahora Vamos Con Esta Aria Mis Chonas Como Pueden Ver Aquí Tengo Más Productos Para Los Labios Tengo Estos De Backup Que Me Me Están Como Para Decoración Aquí Los Uso Pero La Cajita Lo Usé Como Para Decoración Y Aquí Tengo Esta Cámara La De Aquí Tengo Esa Cámara La Compré Creo En Ross Creo Que Si En Ross Pero Si Súper Tengo Más Productos De Los Labios De Anastasia Como Pueden Ver Este También Aquí Más De Anastasia De Box Este Es Mi Favorito Lip Gloss El De Elf Que Es El Mocha Twist Y Me Compré Este Apenas También Aquí Tengo Más De LA Girl Y Max Studio Diferentes Marcas Mis Chonas Aquí Este Tengo De Revlon De Elmay Que Esto Me Lo Regaló También Tengo De Maybelline Aquí Y También De NYX Estos De Bisú Que Por Cierto No Los He Usado Y Este Otro Lip Gloss Aquí Abajo Tengo Otra Sección Como Pueden Ver Tengo Otra Palette De Morphe Aquí La 39S Junto Con Estas Decoraciones Esta De Paris Esa Creo Que Si La Compré En Dollar Tree También Y Este Corazón Súper Bonito Pueden Ver Que Tengo Como Un Theme Así Como Gold Aquí Abajo Tengo Más Palettes Mis Chonas Como Pueden Ver Mucho Más Este Tengo Esta Letra Que Es Súper Súper Bonita S Por Mi Nombre Sonia Tengo Esta Palette De Lluvias Tengo Esta De Beauty Creations Tengo La De Frida Y La De Ale También Tengo Esta La De BH Cosmetics Y Esta La De La Marca Italia Aquí Tengo Esta La De Morphe La 3503 Aquí Atrás De Esta Tengo Esta La De Icon Esta La Tengo Como De Memoria Esta Otra De Morphe Y Esta Es La Oldboy El Número 25 D Aquí Atrás Tengo La De La Marca Rude Y Es La City Of Neon Lights Atrás De Es La Bebello Pearl Maroon My Hem Y También Tengo Esta La De Aquí Atrás Todas Están Aquí Como Como Aplastada Otra Que Tengo Es Esta Mis Chonas La Morphe Esta Es La De Los Tonos Morados Esta Es La 35P Otra Que Tengo También Es De Morphe La Boss Mood BH Cosmetics Tengo Dos Iguales Mis Chonas Esta Oh My God Esta Yo Hacía Mis Maquillajes Mucho Con Esta Palette Y Es De Recuerdo Esta Es De La Marca No Estoy Muy Segura Mis Chonas Esta Era De Mi Amaya La Tengo Aquí Como De Recuerdo Porque Pues Como Les Digo Me Gusta Conservar Y Ver Con Que Comencé Aquí Atrás Tengo La De Morphe 39L Que Esta Por Cierto Apenas La Compré Y Está Super Bonita Marshalls No En Burlington Burlington Aquí Al lado Tengo Esta De Morphe Que Por Cierto Esta La Voy A Usar A De Hora Que Vaya Para México En Unos Días Y Aquí Voy Poner Mis Brochas Para Los Brushes Esta También Decoración De La Dollar Tree Miren Lo Que Hacen No La Aprendí Mis Chonas Pero Uuu Look at That It Lights Up Different Colors También Tengo Esta De Victoria Secret Es Un Make Up Bag Y Pues Si Es Lo Que Tengo Aquí Mis Chonas Esa Esa La Last Section De Mi Colección De Maquillaje Y Si Mis Chonas Como Pueden Ver Esa 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 Pero Espero Les Ha Encantado Mucho Ustedes Mis Chonas Si Madres Vecinas Que Se Suscriban Es Totalmente Gratis Solo Pica Al Botón De Suscribirse Y También La Campa De Entricaciones Para Que Sepan De Mis Próximos Videos Antes De Terminar Con Este Video Me Gustaria Decirles Que Voy Estar Yo Sé Que Estoy Ausente En Este Canal Mis Chonas Pero Voy Estar Un Poco Más Ausente Ustedes Saben Que Vamos A Celebrar Los 15 Años De Mi Hermana En México Estoy Súper Emocionada E Incluso Ya Faltan Oye Dicía 3 4 5 6 7 8 Faltan Como Siete Días Para Irnos O Menos Creo Mis Chonas Este Va Ser El Fuimos A Buscar Su Vestido Si Les Vlog Eso Mis Chonas Les Vlog Eso Cuando Fuimos A Buscar Su Vestido El Día Que Escogimos Su Vestido Todo El Proceso Mis Chonas Ustedes Están Conmigo Yo Las Traigo Donde Quiera Conmigo Yo Les Prometí Algo Y Lo Voy A Cumplir Mis Chonas Lo Voy A Cumplir Así Que Llegando Primeramente Dios Van Emocionada En Verdad Ocupo Esas Vacaciones Mis Chonas Ya Quiero Estar Allá Las Fiestas Se Me Pone La Piedra Esta Chinita No Pueden Ver Mis Chonas Estoy Super Emocionada En Verdad Los 15 Años De Mi Hermana La Feria El Jaripeo Yo Les Voy A Ablo Ya Desde Que Salga De La Casa Hasta Que No Se Lo Van A Querer Perder En Verdad Va A Estar Buenísimo Mis Chonas No Me Gusta Ponerme Sentimental En Verdad No Me Entiendo Mis Chonas Solo Es De Que Tengo Muchos Aquí Como Sentimientos Encontrados Felicidad Nervios Y Simplemente Las Voy A Extrañar Mis Chonas Pero Espero Y Me Entiendan Voy A Pasar Un Momento Tan Increíble Con Ustedes Las Quiero También Bastante Y Por Eso Es De Que Estoy Haciendo Estos Videos Mis Chonas Para Que Ustedes Vean De Todo Lo Que Yo Voy A Estar Pasando Quiero Compartirlo Con Ustedes Y Síganme A Mis Reds Sociales De Dejando Los Links Allá Abajito En La Cajita Descripción Las Voy A Extrañar Mucho Las Voy A Extrañar Mucho Pero Quiero Que Sepan Que Siempre Están Aquí Dentro De Mi Corazón Saben Que Las Quiero Mucho Que Dios Me Las Bendiga Cuídense Mucho Mis Chonas Las Quiero Mucho Nos Vemos Hasta La Próxima Hasta Luego